Esta canción se llama mojada Si se la saben, quiero que te ayude el corito Gracias por los botonitos ¡Bravo! ¡Arriba! Te busco terminados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Esa vez satura guerra entre los dos Porque ya no hay llamas Siempre va cuando vos miras Nada a llorar y para nadar No 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 no... Me vas a olvidar... Voy a ganar Porque veo bajo el silencio Como el puerto estaba en la ciudad Quiero saber para ti vas Para no me vas, para no me estás Que busco mi vida sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Me busco mi vida sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿Qué va a ver? No sé... ¿Qué va a ver? ¡Viva Miguelito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!